Hola, bienvenidos a Así Vamos. Yo soy Jennifer Gallego y con la cámara de Henry Durán le vamos a contar en 15 minutos la información más importante de la administración municipal. Iniciamos con el avance del mejoramiento integral de barrios que se está realizando en el barrio San Silvestre. El gobierno nacional ha puesto este proyecto como ejemplo para todo Latinoamérica. 95% es el avance de los trabajos del programa piloto mejoramiento integral de barrios que la alcaldía de Barranca Bermeja ejecuta en Caminos de San Silvestre con el apoyo del Ministerio de Vivienda. Gracias a esto esta vecindad de la Comuna 3 del Puerto Petrolero cuenta con sus vías principales pavimentadas, un centro de atención al adulto mayor y una escuela infantil en mejores condiciones. El 95% de lo que se ha hecho es la parte de pavimentación de las vías que son la calle 79, la calle 84 y 83, la carrera 43 y en este momento ya estamos terminando la calle 81. Caminos de San Silvestre es quizá uno de los barrios más vulnerables de Barranca Bermeja al estar conformado en su mayoría por población en condición de desplazamiento forzado. Población que ve como día a día sus calles polvorientas y sus espacios abiertos se convierten en infraestructuras que mejoran su calidad de vida. Estas vías se están construyendo con una especificación de diseño, una base granular de subbase de 30 centímetros, un concreto MR42 de espesor de 19 centímetros. En el centro del adulto mayor lo que estamos trabajando es colocando lo que es la parte de carpintería metálica, lo que son las ventanas, puertas, terminando los enchapados y pintura. De la parte de la escuela también encontramos la parte de pintura, enchape, carpintería metálica. Esta transformación no ha sido en vano, el mismo Ministerio de Vivienda ha reconocido públicamente a Barranca Bermeja como una de las mejores experiencias en el tema, gracias al trabajo mancomunado entre la municipalidad y la comunidad beneficiaria. Es ejemplo en América Latina porque la comunidad ha sido capaz de organizarse, el municipio ha sido capaz de interlocutar con la comunidad y los problemas que requieren en términos de agua, acueducto, alcantarillado, equipamientos, escuelas y demás que necesitamos para mejorar la calidad de vida de la población del barrio, Caminos de San Silvestre. La ejecución del programa Mejoramiento Integral de Barrios en Barranca Bermeja tiene un costo superior a 4 mil millones de pesos. Las obras serán entregadas antes de finalizar el año por el alcalde Carlos Alberto Contreras López. Y con diferentes actividades pedagógicas los estudiantes de Barranca Bermeja se preparan para lo que serán las pruebas a ver. Así transcurrieron las Olimpiadas del Conocimiento, una prueba piloto para medir el desempeño académico de los 3.600 estudiantes de quinto de primaria y noveno de bachillerato de las instituciones educativas oficiales. Los jóvenes realizaron el examen el sábado anterior como evaluación previa de las áreas básicas como matemáticas, español y biología. Bien, estudiaron un poco difícil pero ahí la hicimos. Las Olimpiadas son un programa de la Alcaldía de Barranca Bermeja y la Secretaría de Educación para la preparación de los estudiantes barranqueños a las pruebas a ver. Se ha demostrado que en la medida en que los estudiantes se enfrentan a esos tipos de pruebas, a esos tipos de simulacros, los resultados en el momento en que ellos se presenten a la prueba real que establece el IFES, los desempeños son mucho mejor. Con los resultados se construirán los planes de mejoramiento de los colegios para reforzar las áreas con mayores debilidades y por ende obtener un mejor desempeño en las pruebas a ver del próximo año. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra gente, el río Magdalena en un solo certamen, terceros juegos del río Interva, Alcaldía de Barranca Bermeja, este domingo 16 y lunes 17 de octubre, lugar, paseo del río y terminal Yuma. Porque cuando el río suena, deporte y recreación lleva. Canotaje, arrollado de pescado, rally náutico, triatlón arenera, lanzamiento de atarraya, el come pescado, paleros de camión, macho man pulso, dominó gigante y físico culturismo. Invitan, Inderva y la Alcaldía de Barranca Bermeja, donde el amor es clave. En el siguiente informe, nuestro periodista Hernando Castro nos cuenta cómo avanza el plan de saneamiento hídrico colector suroriental. Una de las obras que se viene desarrollando con buen paso es el colector suroriental, que hace parte de la tercera fase del plan de saneamiento hídrico de Barranca Bermeja. Este se realiza en las comunas 5 y 7 de la ciudad, ya que se encuentra en un avance del 60% los trabajos, que comprende salja abierta y excavación con túnel. El avance de obra a la fecha, pues como ustedes saben, el proyecto está dividido en dos fases, o en dos tramos mejor, uno con zanja abierta y uno sin zanja. En el tramo con zanja abierta llevamos un avance aproximado del 95%, básicamente nos hace falta los empalmes con la cámara de llegada en el barrio, en el límite del barrio Miraflores con Chapinero. Nos falta un tramito que es donde se fue el derrumbe en la calle 52, abajo del Chicó, que por cierto estamos adelantando los estudios correspondientes para construir dicha obra de estabilización en la vía. Ya con autorización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja y por orden directa de la ingeniería Rosalía vamos a adelantar los estudios para construir esta obra y habilitar la vía lo más rápido posible. En el tramo sin zanja, que es el tramo donde estamos en este momento, llevamos un avance aproximado de 270 metros instalados a la fecha y estamos en este momento instalando la máquina para hincar desde la lumbrera número 8 a la lumbrera número 9, un tramo de 60 metros aproximadamente. En este proyecto se tiene programado realizar 15 lumbreras o cámaras de inspección y hasta el momento se han realizado 9, lo que muestra un significativo avance. Vamos al día en las lumbreras yo creo, porque tampoco nos podemos extender mucho con la cuestión de las lumbreras, porque pues igual eso ocasiona un impacto en el tráfico y en la comunidad, entonces vamos a la par con la hincada de tubería. Esta es una de las obras en donde se evidencia que la comunidad coopera y eso ayuda para minimizar el impacto que ella genera. Gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente con la comunidad, pues hemos tenido, se le ha informado bastante información, bastante, la parte social ha estado muy pendiente, pues todas las conformidades o mejores inquietudes de la comunidad se han solucionado y la verdad no hemos tenido inconveniente. Estuvimos una reunión con la comunidad la semana antepasada en el barrio El Chico y la verdad no fue muy bien, ellos están muy satisfechos pues con las obras, la mano de obra que se ha empleado de la comunidad y por la parte constructiva no hemos tenido ningún inconveniente. Recordemos que estos trabajos hacen parte del plan de saneamiento hídrico colector suroriental que recuperará las aguas hervidas que se generan en más de 15 barrios que comprenden las comunas 5 y 7. Téngalo presente, el segundo y último viernes de cada mes son días sin parrillero en Barranca Bermeja, sin parrillero, no lo olvides, sin parrillero, movilícese en transporte legal, es por su seguridad, una campaña de la inspección de tránsito y transporte y la alcaldía municipal, Barranca Bermeja, donde el amor es clave. Por primera vez se realiza en Barranca Bermeja un foro especificando el interés que tienen los entes y las autoridades sobre los residuos sólidos de la ciudad. La idea es que en compañía de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Universitario de la Paz, Unipaz, estamos organizando el primer foro sobre Agenda 21, residuos sólidos. En este foro lo que queremos es dar a conocer a la comunidad qué se ha hecho en el municipio en todo lo que tiene que ver con el tema Agenda 21, que se refiere a todos los procesos o todas las mitigaciones o todo lo que hacen los gobiernos para minimizar los impactos ambientales, la contaminación ambiental. Nos hemos enfrascado o hemos direccionado más que todo este foro a residuos sólidos por ser en estos momentos uno de los temas más vitales para el municipio de Barranca Bermeja. Este tema es de gran importancia ya que el desarrollo industrial y el crecimiento de la población han originado aumento en la producción de los residuos y este es el momento propicio para que los interesados se pronuncien y apoyen la iniciativa. A este foro están invitados todas aquellas personas de la comunidad interesadas en conocer en qué estado estamos en cuanto a medio ambiente en el municipio de Barranca Bermeja. Están invitados los estudiantes de las universidades y de los colegios que hacen parte de grupos ecológicos y preocupados y que sean ambientalistas. Están invitados los profesionales del municipio que están en estos momentos direccionando procesos dentro del municipio para que tengan en cuenta todo lo que es el componente ambiental en cada uno de sus proyectos. La cita es este jueves 29 de septiembre a las 2 de la tarde en el Auditorio de la Central Integrada. La invitación es para todos los que se preocupan por el tema del medio ambiente y los residuos sólidos en Barranca Bermeja. Nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra gente. El río Magdalena en un solo certamen. Terceros Juegos del Río Interva, Alcaldía de Barranca Bermeja. Este domingo 16 y lunes 17 de octubre. Lugar Paseo del Río y Terminal Yuma. Porque cuando el río suena, deporte y recreación lleva. Canotaje, arrollado de pescado, rally náutico, triatlón arenera, lanzamiento de atarraya, el come pescado, paleros de camión, macho man pulso, dominó gigante y físico culturismo. Invitan, Inderva y la Alcaldía de Barranca Bermeja, donde el amor es clave. Nos encontramos en la biblioteca Alejandro Galvis Galvis, aquí en el auditorio, en donde el alcalde Carlos Contreras, Acción Social, la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAC, y comprender que es la Corporación para el Desarrollo Empresarial y Comunitario, están en este momento reconociendo, graduando a más de 500 personas que en situación de desplazamiento forzado, han estado formándose como empresarios con apoyos que van desde más de un millón de pesos, en total son más de 800 millones de pesos destinados a esto. Vamos a escuchar al alcalde Contreras dirigiéndose en estos momentos al auditorio de todas las personas en situación de desplazamiento forzado. Los logros hoy no son los logros del alcalde, son de toda una serie de instituciones, FUPAC, Acción Social, la Gobernación de San Caser, entre otros, que nos hemos unido para poder lograr hacer esos sueños una realidad. Miren amigos, ¿cuáles son los resultados de solo generación de ingresos? Más de 1.045 familias, hoy estamos culminando un convenio de 358, ya arrancamos otro de 150 familias más, pero en los casi 4 años tenemos 1.045 familias beneficiadas así como ustedes. De esas 1.045 familias hay una inversión cercana a 2.400 millones de pesos, y de esos 2.400 millones de pesos la administración ha puesto 1.300 millones. Estas son las palabras del alcalde Contreras, pero aquí tenemos a una de las personas que ha sido uno de los personajes, digamos, beneficiados de este proyecto. ¿No recuerda su nombre? ¿Cómo es él? ¿No me recuerda su nombre? Mi nombre, José del Carmen, Olivero Gómez. José del Carmen, usted se dirigió unas palabras muy bonitas a este auditorio, reconociendo los aportes. ¿De qué se ha beneficiado usted aquí? Muchas cosas, verdaderamente. Usted sabe que ya uno, si con mucha edad ya no le dan trabajo a las empresas, ya no tiene uno de trabajo en las empresas. Otro que, inclusivemente, usted sabe, cuando uno viene desplazado ya lo quieren mirar como menos. ¿Y viene usted desplazado de dónde? Yo sí soy desplazado de San Rafael de Chucurí. Primero fui de la India Alta, ahora fui desplazado de San Rafael de Chucurí por la violencia. Fui representante de los pescadores de San Rafael de Chucurí. ¿Y hoy qué empresa tiene? Ahora tengo la empresa de vender pescado, o sea, pesquera. Tengo la empresa de vender pescado, mi pescado rico. Yo vendo toda la plaza de Tercoroma, vendo por todas partes en la calle. La gente me acude, la gente me llama para que le lleve ese pescadito bien bueno. Porque yo sé comprar, sé mirar el pescado bueno y por eso estoy adelante. Bueno, José, ¿quiénes le han ayudado? ¿Cómo? En este proyecto, ¿quiénes le ayudaron? ¿Quiénes le ayudaron en este proyecto? No, pues la ayuda ha dado comprender, comprender ha sido mucho para mí. Comprender con las capacitaciones, con los aportes que han tenido los profesionales de ellos. Ellos me han ayudado y por eso sigo adelante. Y más el alcalde que también ha tenido la oportunidad de darnos la oportunidad de seguir adelante en nuestro negocio. Porque sin él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, muchas gracias. Como él, son más de 500 personas también que en situación de desplazamiento borsado se han beneficiado de este proceso. Regresamos entonces para dejarlos con las palabras que dirige el alcalde al auditorio. Y dejamos a disposición de ustedes ya para que corten el estudio. El control de la mano, la misma gobernación que está allí. El gobierno nacional, hoy nos reunimos con ellos y esa es una de las principales apuestas. Si Dios quiere, en noviembre vamos a tener a mil personas que van a dar el salto de pasar de la pobreza extrema o ser vulnerables a dar lo que llama al gobierno nacional el salto, la prosperidad. Es decir, con una serie de indicadores poder demostrar que ya han superado la pobreza y que avanzamos en un camino positivo para poder tener la vida que nos merecemos como seres humanos. Y nosotros nos despedimos, pero dejándolos con estas imágenes del tercer encuentro nacional de danza folclórica con discapacidad que se realizó en Barranca Bermeja. A ustedes, gracias por preferirnos y recuerden que estamos en Barranca Bermeja, donde el amor es clave. Estamos acá mostrando, mostrándole a la cara al mundo diciendo que el tema de la discapacidad es una cosa de mil. Nosotros ya somos personas que hemos traspasado esos límites y en ese momento estamos a través de la danza, de la música, demostrando las grandes capacidades que tiene nuestro colectivo. ¡Gracias!